Hola, muy buenas, soy Tejairobi, estamos en un nuevo vídeo y aunque no lo parezca, estamos en el GTA V. Hoy os traigo un mod de estos que son guapos guapos, que tienen un montón de cosas y que le hacen un montón de cambios al juego. Además, os diré que para los que os queráis bajar este mod, que sepáis que se puede instalar con dos clics. Es un paquete instalador, así que no tenéis que hacer nada, no tenéis que poneros vosotros a rebuscar, nada, nada. Simplemente cogeis, descargáis y instaláis. ¡Ya está! Y fijaros, he querido empezar desde aquí, que nunca empiezo los vídeos desde aquí, porque el juego, como veis, bueno, perdón, el mod cambia bastantes cosas. Nada más empezar, como habéis visto, nos ha cambiado la introducción del juego. Nos pone aquí una música que, bueno, durante un momento os la dejaré escuchar, os la voy a dejar escuchar ahora. Como veis, nos cambia incluso la música del juego. No la voy a dejar todo el rato, porque si dejo la música del juego todo el rato puede saltar el copyright, así que por si acaso. Bueno, como veis, incluso también cuando vamos a cargar el modo individual, nos cambia el icono de carga, el icono de cuando está cargando el juego también lo cambia. Este mod realmente es de los trabajados. Y como os digo encima, lo mejor es que es súper fácil de instalar, ya lo veréis. Y bueno, os preguntaréis, ¿de qué trata este mod? Aparte de lo que veis en el título, de la sangre, hace bastantes más cosas. Y es mejorar mucho el funcionamiento de las armas en el juego. Que sí, Simeon, que sí, no seas pesado. Vamos a coger este cochecito y vamos a irnos a dar una vuelta por ahí a atropellar un poco a la gente. Madre mía, eh, pedazo de coche, eh, pedazo de viper. Madre mía, aparcado aquí. Esto ya sabéis que esto es por mi pack de coches. Si no lo sabéis, para los que sois nuevos en el canal, mirad los vídeos porque tengo un pack de coches para el juego de 125 vehículos. Que por eso sale aquí el viper, ¿vale? Entonces, mirad, ya está, no hace falta que me vaya más lejos. Me iba a ir a buscar gente, pero aquí está. Justo aquí ya tenemos gente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace este mod? Pues bueno, uy, a ver, un momento, que no tengo armas. Ahí está, perfecto. Ya tengo armas. Y también lo vamos a poner invisible. Ay, invisible iba a decir. Invencible. Bueno, básicamente que no vengan a por mí. Vale, vamos a matar a estos. Pues este mod lo que hace es hacer la sangre exageradísima, ¿vale? Aparte, bueno, aparte de todo lo que habéis visto, ¿vale? Fijaros la sangre, ¿vale? Fijaros. La sangre la hace súper exagerada y encima no solo eso, sino que además nos pone la sangre en 4K. Y fijaros como se le ha visto durante un rato como que estaba haciéndose el charco de sangre. A ver, señora. Lo siento, lo siento, pero estamos haciendo demostraciones técnicas, señoras. ¿Veis cómo sale el charco? Pues esto está muy, muy diferente al juego normal. Os voy a poner aquí ahora un momentito un vídeo para que podáis ver el juego normal y veáis la diferencia de cuando le disparas a alguien sin el mod. Y bueno, como vemos, el cambio es bastante bestia. Ahora estáis viendo otra vez el juego. Pues fijaros, aquí estáis viendo la diferencia del charco de sangre, la sangre en la camiseta. Fijaros qué guapa la sangre en la camiseta. Se ve súper bien. Y luego aquí, la parte que es más manchada, digamos que es donde le he pegado el tiro. No, no, no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hombre, me vas a arrestar. Tira por ahí. Vale, otra de las cosas que tiene es esta. Vamos a ponernos una pistola y vamos a dispararle en la pierna. Ahora, fijaros lo que va a pasar. Ya no se puede levantar. No va a morir porque no muere, pero es realista. Como le he pegado un solo disparo en la pierna, ya no se puede levantar. A ver, que por aquí había otro. Mira, mira el Lamborghini. Qué guapo, de verdad. Es que jugar con mi pack de costes mola un montón. Y también, bueno, como sabéis, para los que no sepáis qué pack tengo puesto, tengo el reality, ¿eh? Que por eso se ve tan bien en el juego. Vale, a ver. Vamos a matar a este. Y vamos a comprobar otra vez el tema que os digo de la pierna para que podáis ver que no ha sido casualidad. Le damos en el... No te muevas, hombre. No te muevas. Que te quiero dar justamente en el pie. Ahí está. En todo el pie. Como veis, se cae y no va a poder levantarse. Es más, incluso a este lo hemos matado. A ver. A ver. Uy, el pie. Ven aquí, ven aquí, ven. Ven aquí el pie. Ven aquí, pon el pie. No le he dado. No, ahora sí. Vale, parece ser... No, no. Este no ha muerto. Este no ha muerto. ¡Oh, Dios! ¿Qué hace? Vale, ahora, ahora. Vale, como veis, este no ha muerto. Está intentando sobrevivir ahí, bueno, revolviéndose, haciendo de todo para sobrevivir, pero no va a poder. Y es que el mod no solo hace que la sangre sea mucho más exagerada, sino que hace cambios, pues, para que el juego sea más realista, ¿vale? Por ejemplo, esto que habéis visto de las piernas. Luego también, cuando pegamos un disparo, en el juego normal, ¿vale? Voy a ponernos también una comparativa. Voy a hacer lo mismo. Voy a hacer una comparativa para que lo podáis ver. Vamos a pegar un tiro a este policía de aquí. ¡Pum! Fijaros. Casi no ha salido volando. Es realista, ¿vale? Porque las balas, lo que hacen en la realidad, que en los videojuegos está muy exagerado, en la realidad las balas lo que hacen es traspasarte casi. No, no... Realmente no chocan como si tú fueras una pared. Las balas te traspasan, ¿vale? Pues habéis visto dos tiros con escopeta, ¿vale? Ahora os voy a poner dos tiros con la escopeta, pero en el juego sin ningún mod, para que vosotros lo veáis. Fijaros cómo tengo al Franklin, ¿eh? Bueno, va. Mirad. Mirad el vídeo. Estáis viendo la diferencia. Ahora le estoy pegando unos tiros a los policías con escopeta y ya estáis viendo, pues, que no, que la diferencia es muy grande, ¿vale? Volvemos ahora al juego con mod y fijaros, ¿eh? Le pego otro tiro para que lo veáis. Pues normal, ¿no? Es bastante realista. Eso es lo que intenta este mod, hacer el juego muchísimo más realista. Bajo mi punto de vista, lo de la sangre quizás está un poco exagerado, pero bueno, está exagerado en el Franklin, porque claro, ahora tengo el Invencible, entonces no me pueden matar. Es claro, entonces es lo que hay, ¿no? Y aparte de esto, tiene muchos más cambios, porque no solo tiene estos cambios, tiene muchísimos más cambios, como por ejemplo, pues todo lo que estáis viendo, ¿no? Las salpicaduras de la sangre en el suelo también están cambiadas. Fijaros cómo estoy dejando el suelo de los disparos que me están haciendo, pues fijaros cómo está quedando. Vamos a ponerlo de día para que aún se pueda ver mejor. Vamos a darle a Moon y, bueno, fijaros cómo está quedando el suelo. Está quedando bonito. Y encima se ve súper bien, porque es eso, la sangre está en 4K. Eso es lo guapo de este mod, ¿vale? Eso es lo que mola. Vamos, Franklin, ¡corre! ¡Pum! Otra de las cosas que cambia son los... a la hora de pegar, ¿vale? A la hora... ¡Uy, wow! A la hora de pegarnos con ellos, también cambian la forma de pegar y las animaciones para hacerlo más realista. Vale, vale, ven aquí, ven, ven, que nos vamos a pegar. Ven, 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 ven. Madre mía, me los cargo a todos de un puño, ¿eh? Hostia, sí que está fuerte, Franklin. Ven aquí, ven. ¡Pah! Ya ven, a todos, ¿eh? A todos de un puñetazo. Eso está un poco... ¡Ah, no! ¡Ah, vale, vale! Los dejo... ¡Pum! Medio lisiados. Pues otra de las cosas que está cambiado es a la hora de pegar. Aunque aquí sí que no sé decir exactamente qué es lo que está cambiado. Lo pone... ¡Mira ese! ¡Oh, qué guapo! ¡Míralo revolviéndose! ¡Cómo mola, eh! Esto sí que es del mod, ¿eh? ¡Qué guapo! ¡Qué chulada! Nunca había visto esto. Hostia, qué guapo, ¿eh? Revolviéndose, ¿eh? Madre mía, tío, amigo. Parece que te hayan pegado con la pistola eléctrica. ¡Levanta! Bueno, levanta. Muere, mejor dicho. ¿Ya veis, sí? ¡Qué guapo, tío! Eso no lo había visto. Pues como os digo, en los puñetazos no sé exactamente qué es lo que está cambiado, porque pone ahí los cambios, pero no sé exactamente qué es. La verdad, no sé muy bien, no sé muy bien qué es, porque como me estoy cagando a todos de un puñetazo y no puedo pegarme bien con ellos... Ya ves, chaval. Si es que los estoy mal dando a todos de un puño. Oye, intenta pegarme. Intenta pegarme, va. Intenta pegarme. Voy a tener que ir a pegarme con alguien de la ciudad. Con algún peatón y no un policía. ¿Eh, amigo? Ven aquí. Ya ves, chaval. Me los cargo a todos de un puño. Esto imagino que debe ser cosa del mote, ¿eh? Porque normalmente no te los cargas así de un puño, que tampoco está tan fuerte el practicing. No jodamos. La marrana. Hostia, chaval. Qué guapo. Voy a ver si encuentro a alguien normal y podemos ver un poco, a ver qué es esto de los puños que han cambiado. Vamos a probar a pegarle alguno. Va, a ver, ahora no estoy con la policía. Me voy a poner que no me pueda perseguir. Bueno, para los que tengáis curiosidad, este mod menú es el simple trainer, que siempre es el que uso y es una maravilla este mod menú. A ver, vamos a poner que la policía no pueda venir a por nosotros y así de esta forma nos vamos a poder pegar tranquilos aquí con la gente. Ey, vengo a pegarme. No sé qué deciros, pero no sé si es que está como cansado o qué, pero fijaros que incluso me da la sensación de que está cambiada la forma en la que camina. Al menos es la sensación que me da. Oye, ¿me quieres pegar? Venga, va, vamos a pegarnos. A ver, tengo que encontrar alguno que me quiera pegar, ¿eh? Es lo jodido, que hasta que no encuentre alguno que diga, venga, yo te pego. Sí, es que míralo, parece que esté cansado. No sé, eso no creo que sea del mod. Eso parece que esté como cansado realmente. Ey, chavales, ¿queréis pelea? ¿Queréis pelea? Vamos, vamos, vamos. No, este, este, este. No, se cagan todos, tío. Pero pegarme alguno, coño. Dios, dos. Ah, mira, este, 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 este. Dos por uno. Vale, vale. Se supone que... Guay, ya ves la sangre. Sí, 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 sí. Fijaros qué guapo. Solo de un puñetazo. Dios, y la sangre en la cabeza. ¿Cómo sal...? Dios, qué guapo. ¿Cómo salpica la sangre, chaval? Solo... Y el otro... Mirad, mirad, lo que hemos visto antes del mod. El otro sigue ahí intentando levantarse. No sé, parece una cucaracha que se da la vuelta o algo así. Dios, fijaros la sangre que he sacado solo de pegarle a este tío. Impresionante, ¿eh? Qué guapada, por favor. Cómo mola pegarnos, ¿eh? Voy a hacer lo mismo. Voy a poner ahora una pelea igual contra un tío de la calle, un peatón de la calle, pero sin el mod. Y ya veréis la diferencia, para que podáis ver bien bien la comparativa del mod. Ahora lo estáis viendo. Fijaros la diferencia. O sea, le pego y no... No, vamos, no se parece en nada, ¿eh? Lo estáis viendo. Guau, qué pasada. De verdad, qué pasada, por favor. Fijaros, gente. El otro... Ahora ya estamos en el juego con mod. El otro sigue todavía aquí haciendo el notas. Muérete, hombre. Uy, le he pegado la patada. Aún sigue, que te mueras. Pero vamos a ver, ¿tú qué? Ahora. Ahora. Hostia, qué pasada, chaval, ¿eh? Cómo mola lo de pegarse, ¿eh? Fijaros, la que he liado aquí, chaval. O sea, le he pegado una santa paliza. Y fijaros en la cara, ¿eh? Fijaros cómo le he dejado la cara toda... Dios, Dios, está muy bien hecho, ¿eh? Está muy, muy bien hecho, ¿eh? Vamos a sacar el francotirador para poderlo ver bien. Espero que no me vengas. Están viniendo... Están viniendo los médicos. Espero que no lo revivan antes de que lo pueda mirar. Míralo. Quita, hombre. Vas a revivirlo. Sí, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Dios, fijaros cómo le hemos dejado la cara, ¿eh? Le hemos roto la nariz, chaval. Le hemos roto la nariz. Qué guapo. A ver, que enfoque bien. Que está con el desenfoque. Ahí, ahí, chaval. Le hemos roto... Parece la nariz, ¿eh? Cómo mola. Y mitad de la cabeza. Bueno, gente. Vamos a pasar a mi PC. Y os enseño rápidamente cómo se tiene que hacer esto. Aunque ya veréis que no es nada difícil. Es ultra mega fácil hacer la instalación de este mod. Vamos a ello. Pues este es el mod, gente. Así se llama. Se llama Raiders Blood, Violenser, Ragdoll y Destrucción. O sea, ya os digo que yo en el vídeo os he enseñado poco de lo que realmente tiene el mod, ¿vale? Porque fijaros, aquí nos explica un poco una descripción. Y nos explica un poquito los cambios que tiene. Pero si bajamos, aquí tenemos el enlace, por si vosotros tenéis curiosidad, para ver todos los cambios que hace al juego, ¿vale? Y todos estos, todo esto que hay aquí, son los cambios que le hace. Como veis, son bastantes. Cambia cosas en las armas. Cambia cosas en la forma de caerse de los personajes, como habéis visto, ¿vale? Y también cambia cosas en la sangre, claramente, ¿vale? Pero como veis, un montón de cosas. Entonces, nada, como siempre, pues nos lo descargamos, lo típico, nos lo descargamos. Y una vez lo tengamos, tendréis esto, ¿vale? Esta carpetita de aquí, que dentro tenemos todo esto, ¿vale? Diréis, coño, no parece tan fácil. Tranquilos, tranquilos. Es muy, muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es abrir el Open y ejecutarlo como administrador. Deciros que han puesto una nueva versión en la que ya no hace falta ejecutarlo como administrador, ¿vale? Incluso ahora a mí me acaba de salir otra versión. Así que voy a esperar a que se actualice. Pues como iba diciendo, fijaros. Ha salido una nueva actualización del Open y ya no es necesario abrirlo cada 2x3 en administrador. Que la verdad que era bastante pesado, ¿vale? Simplemente le tenemos que dar aquí y le tenemos que dar a aceptar, ¿vale? A que nos active todos los permisos. ¿Esto qué es lo que hace? Nos cambia, básicamente, en resumidas cuentas, nos cambia los permisos de la carpeta para que se pueda leer y escribir en esa carpeta sin tener que abrirlo en administrador. Por lo tanto, ahora cerramos el Open, lo volvemos a abrir, como veis, sin administrador. Y ahora podremos hacer todos los cambios que queramos sin tenerlo que abrir como administrador. Que, como digo, pues se hacía un poquito pesado, ¿vale? Tener que estar siempre con el administrador cada 2x3 se hacía un poquito pesado si usas mucho el Open, ¿no? Pues vamos a ver cómo se tiene que instalar. Esto es un paquete OIV que es lo mismo que cuando yo os paso mi pack de coches, ¿vale? Que, por cierto, para los que sepáis del pack, me habéis pedido que lo suba a otro servidor. Ya lo miraré, ya lo miraré, ya le echaré un ojo y ya intentaré subirlo a otro servidor. Bueno, simplemente lo que hay que hacer para instalarlo es darle a este iconito de aquí, ¿vale? Que es el de al lado del Play y se nos abrirá el buscador para decirle dónde está el paquete que vamos a instalar. Pues nada, en mi caso está en el escritorio. Lo tenemos aquí, RaidersBlog, ahí está. Entramos dentro y empezamos pues por la primera parte. Entramos y nos preguntará que si queremos instalar, ¿vale? Para instalarlo lo haremos en la carpeta de mods. Si no sabéis cómo se hace todo esto de la carpeta de mods, tenéis los tutoriales en la descripción del Open y de cómo instalar mods en el GTA, ¿vale? Que no tendréis ningún problema. Pues nada, ya hemos instalado el primer pack y le damos a cerrar porque vamos con el siguiente. Lo mismo, lo mismo que acabamos de hacer. Le damos al segundo pack y lo instalamos, ¿vale? Ya veis que no tiene absolutamente ninguna dificultad. Esto es lo único que hay que hacer. No hay que hacer nada más, ¿vale? Ya está. Es así de sencillo instalarlo. A ver si muchos modders empiezan a hacer esto porque de verdad a la hora de instalar un mod es mucho más sencillo hacer esto que imaginaros todos los archivos que tendríamos que poner para instalar este mod si lo tuviéramos que hacer de forma manual. Nada, los siguientes no los voy a instalar. Simplemente seguís haciendo lo mismo. Parte 3 y parte 4 y ya podéis abrir el juego y jugar. Ya habéis visto que la comparativa de tener el mod a no tenerlo realmente es muy impresionante. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. La verdad es que este mod es de los guapos, es de los buenos que merece la pena tener siempre instalado en el GTA porque lo hace muchísimo más visual el juego, ¿no? Si le ponemos un mod visual y le añadimos esto, el juego se ve muchísimo mejor que si lo tenemos de serie. Espero que os haya gustado este vídeo y si es así pues ya sabéis, darle like, favoritos y suscribiros. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!